Sorprendida y emocionada, reaccionó la actriz Adriana Lubier al escuchar el mariachi que le llevaron por su cumpleaños en una locación de la novela Quiero Amarte. La verdad es que no me lo estaba esperando para nada, ya estaba yo preparándome más bien para grabar y cuando entraron, o sea, mi cara fue así de... Ay, es una sorpresa increíble. La sorpresa fue organizada por sus compañeros de novela, Cristian de la Fuente y Cassandra Sánchez Navarro. Se le ocurrió a Cassandra que trajéramos mariachi, entonces fue una sorpresa colectiva, entonces ella fue la autora intelectual y yo fui el autor material, entonces somos culpables. Bueno, pero igual, no, yo se los agradezco muchísimo, de verdad es un detalle increíble y son unos compañeros maravillosos, no, yo los quiero. Que eres súper especial, que en esto te amamos y que celebremos este día contigo, te queremos muchísimo, madre. ¡Pastel! Eso es para que sepas que no cantamos y por eso tuvimos que traer mariachis. Cristian estuvo a punto de echarse un palomazo. Todos cantamos increíble, el problema es que se escucha mal. Pues yo canto increíble, además yo tengo un tono como muy especial para cantar muy alto. Para romper vidrios. Exacto. Al prender las velas del pastel, Cassandra quemó accidentalmente a Adriana. Cuidado con los encendedores nomás, porque... Es que, me cuenta, Cassandra ahorita en su emoción por abrazarme, me acaba de quemar el brazo. ¡Precioso! ¡Quítate! La actriz estaba muy apenada. No pasó nada, no pasó nada. No pasó nada, no pasó nada. Bueno. Cristian era el más emocionado con el mariachi. Veo a los mariachis y me dan los flashbacks de amor bravío que estuve nueve meses vestido de charro. Así posaron para la foto del recuerdo. Muchísimas gracias a ustedes también por venir a cubrir este... Escondiéndonos. Este regalo, la verdad, y si yo ni en cuenta, se los agradezco mucho. Muchas gracias y saludos al programa. Gracias. Hoy y siempre, Marta Vigil.